Tú le enseñaste a brincar con la cuiga, yo le enseñé a brincar encima a mí si le pica. Se escapa sin miedo, después que chingamos es que la mentira se fabrica, el corazón se le agita, sí. Yo no le voy a hacer lo mismo que tú, cuando suma y le fundiste la luz. Explícale tú esa virtud, de joderle a todo el mundo, la juventud. La nena que estudié, la mantengo, yo le voy a cumplir sus sueños. Pero si este suegro no me acepta, se gradúa y luego se la preña. La chamaca no llega ni a verte, pero chinga con una de treinta. El diablo manda en el infierno, pero es porque a ella le pasa la renta. Yo fui el que le enseñé que no todo se cuenta. La chamaquita es una hijeputa y la may no se ha dado ni de cuenta. Todos los días yo se lo meto. A ella le gusta rezar a este bicho, suelta y lo ni lo respeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!